Ustedes saben que Níger está ubicado en una zona denominada la del Sahel, una zona donde actúan distintas agrupaciones islamistas, entre ellas Boko Haram. Y también en Nigeria actúan precisamente en una población con confesión cristiana y confesión musulmana y actúan ahí. Recordarán más de una vez secuestro de niñas. Justamente esa ha sido una de las razones por las cuales también le han prestado ayuda militar Francia, también están los estadounidenses. La junta militar que tomó el poder en Nigeria ha roto todos los convenios militares que ha tenido con Francia. Pero por otra parte también, otros países de la zona se han reunido en la jornada pasada, después que había vencido ese ultimátum que le habían dado a la junta militar de gobierno de Níger para que restituyera a Basum, el presidente que fue elegido en las urnas. Muy cercano también a Francia y a los Estados Unidos. Cosa que no ha ocurrido y de hecho la junta hasta cerró el espacio aéreo nigerino. Pero después de la reunión de ayer, este bloque de África Occidental, ordenó la activación de una fuerza de reserva para su posible uso contra la junta que tomó el poder en Níger en el mes de julio. Diciendo que quería una restauración pacífica de la democracia, pero todas las opciones, incluida la fuerza, estaban en juego. La amenaza de una invasión, aunque todavía no está especificada ni han dicho que la fueron a llevar a cabo, va a mantener altas las tensiones en Níger y en los países que son fronterizos con él. Aunque hay otros países, como el caso de Burkina Faso, y hay otros más, que apoyan la postura de Níger. Y además, ojo con Argelia, que no quiere saber nada de algún tipo de conflicto y menos bélico. Sobre todo, además, se tenía en cuenta que Níger era un aliado de Occidente, hasta ahora. La junta que tomó el poder el 26 de julio desafió la fecha límite que les comentaba del 6 de agosto y cerró el espacio aéreo de Níger y prometió defender al país contra cualquier ataque extranjero. Es más, en la jornada pasada el nuevo gobierno o la junta militar ya formó un nuevo gobierno que ha calificado por lo menos hasta ahora de interino.